Hello beautiful ladies, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video más. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias por regresar. Hoy les traigo un video de esos divertidos que a muchos de ustedes les gustan, de compras, por supuesto de la tienda de Shein. Muchísimas gracias a la tienda de Shein por siempre ser tan amable en mandarme estas cositas para compartirlas con ustedes. Hoy ellos me estuvieron mandando, bueno no fue hoy, esto ya fue hace varios días que me mandaron estas piecitas chicas, pero bueno yo no había tenido tiempo de hacerles el video hasta el día de hoy, así que espero que lo disfruten, espero que les gusten algunas de las piezas que estuve eligiendo en este día. Hoy elegí no solamente piezas para mí o para mujer, también estuve eligiendo para mi familia, para Mr. Cardeña, para los niños, les ordené un par de piecitas también a ellos para que pudieran ustedes ver que no solamente hay cosas en la tienda de Shein, como les he dicho antes, que son para mujeres, también hay para los niños, para los hombres, para el hogar, por cierto también, para la casa. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente. Voy a estar dejando por aquí algunas de las tomitas que estuve haciendo, que espero que se miren bien y también les voy a estar dejando la foto de la modelo para que vean cómo se les mira la modelo. También no se olviden que les voy a estar dejando un cupón de descuento que ellos me proveen para que ustedes se puedan ahorrar un 15% de descuento cada vez que ustedes vayan a comprar, ya sea una pieza, dos piezas, tres piezas, las piezas que ustedes quieran comprar siempre van a obtener un 15% de descuento. Se las voy a poner por aquí en la pantalla y también se las voy a dejar en la cajita de información. Así que vamos a comenzar rápidamente y pues vamos a comenzar con este vestido, chicas. Vamos a comenzar con este vestido negro de manga tres cuartos que me estuve ordenando en este verano. Yo sé que a lo mejor no es muy usual usar colores negros en el verano, pero ¿quién dice que no podemos usar un color negro en verano? Que solamente tiene que ser en invierno. Yo creo que un vestidito negro, ya sea manga tres cuartos o manga corta, siempre está bien que lo tengamos en el clóset para estas fechas de verano porque a lo mejor nos invitan a una cenita por ahí de noche y podemos usar un vestido negro, pero que sea sencillo, sobre todo que sea de una tela fresca como lo es este vestido. Este es un vestido muy bello, a mí me encantó muchísimo cuando llegó. Yo ya me lo puse dos veces, me lo puse para un funeral y en estos días o unos días atrás tuvimos un funeral y estaba caliente, estaba caliente el día, pero a la misma vez estaba como corriendo airecito fresco. Estaba el día precioso y este vestido fue como que el perfecto para ponerme ese día. Después me lo volví a poner para ir a la iglesia también en otra ocasión y el vestido a mí me ha encantado, chicas. Con eso les digo todo. Me gusta primero por la tela porque les digo es una tela fresquecita, tiene un detallito como de bolitas en la parte de encima que no sé si lo van a poder apreciar, pero se los voy a estar mostrando por aquí más cerca para que lo puedan ver. Y también lo que me gustó mucho son las mangas tres cuartos, o sea, me cubre hasta aquí por si está fresquecito el lugar, por si está corriendo aire o si está el aire acondicionado, no sé, pero a la misma vez no es caluroso porque no es manga larga y como lo vuelvo a repetir, la tela. Otra cosa que me gustó también fue el detalle de los tres botones en la parte de aquí. Me gusta, como a mí me gustan los vestidos con resortes hasta aquí, esta fue otra de las razones que me gustó también a mí, chicas. Y el cuellito viene hasta acá. Yo lo uso o lo traigo puesto con esta cosita que ya se me bajó, ya se me bajó, pero son unas como blusitas que se pueden poner, que por cierto también las estuve ordenando aquí con Shein, que ahora mismo en un ratito se las voy a compartir, pero el cuellito llega por aquí. Si ustedes quieren ponerse algo debajo, pues lo pueden hacer. Aquí me llega por aquí a mí, vean. Pero muy, muy bonito el vestido. Por aquí se los voy a estar medio compartiendo. Déjenme, me acerco para que puedan ver que tiene como unas bolitas por aquí la tela. No sé si lo pueden ver por ahí, chicas. Vean. Muy precioso el vestido a mí. Me encantó este vestido porque, como les digo, es fresquecito y aunque sea negro, de todas maneras no a calor, chicas. Lo siguiente que ordené, como les digo, fueron estas blusitas que son para ponerse debajo. Bueno, uno las puede utilizar de la manera que uno quiera. Yo las utilizo para ponérmelas cuando los vestidos o las blusas son muy escotadas. Entonces, para eso puedo utilizar estas blusitas que también me estuve ordenando con ellos. Están muy bonitas. Se las recomiendo también. Es otra cosa que me gustó mucho. Muchas de las piezas que he estado ordenando últimamente con la tienda de Shein me han gustado. Me ha gustado la calidad. Me ha gustado cómo me quedan. Me quedan a la medida. Estoy sorprendida, pero sí, me han gustado. Me han gustado. Y bueno, me ordené un set de estas blusitas. Este set viene en un set de cuatro. Ellos tienen cantidad de tipos de blusitas de estas. Si ustedes entran y buscan, van a encontrar de diferentes estilos. Unas un poquito más altas de cuello, otras un poquito más bajas de cuello, más cortas de lo largo. Bueno, de diferentes estilos y diferentes colores. Yo me estuve ordenando estas en color, en color mostaza, no mostaza, perdón, como un color cobre o algo así. Y también viene el set con una en color café y también viene en una como en colorcito blanco, vean. Y pues esta negra que traigo debajo también. Y como les digo, estas ayudan mucho porque pueden ayudarnos para cubrir el escote. Si es que no les gusta, pues enseñar mucho, ¿verdad? Entonces pueden usar este tipo de blusitas. Y están muy bonitas. Estiran la calidad. Es muy buena y son bastante, bastante cómodas. De verdad que yo se las recomiendo estas. Bueno, otra cosa que estuve ordenando en esta ocasión fue esta blusita. Esta blusita en color avena. Una blusita muy bonita, chicas, que a mí personalmente me gustó. Como les digo, les voy a estar dejando por aquí algunas tomas que estuve haciendo en mi recámara. Que espero que se vean bien. Pero esta blusita me gustó mucho. Primero el holancito que trae en la parte de abajo. Y me gusta mucho cómo cae en la parte de atrás. La parte de atrás, el holán es un poquito más abajo. Y cae de la cintura hacia abajo. Y la parte de enfrente también me gusta el diseño que tiene en la parte de enfrente. Que no sé si lo pueden ver bien. Bien, la tela es como una tela de, como si fuera de manta o algo así. Pero muy cómoda, muy bonita. Otra cosa que me gustó pues fue la manguita. Que tiene, tiene una manguita por aquí, vean, con resorte. Y pues me gustó. A mí me gusta mucho como el estilo tres cuartos. Me gusta mucho, no sé por qué, pero me gusta. El cuello es un poquito aquí, un poquito deep, un poquito largo. Pero para eso están estas blusitas. Como les digo, estas blusitas se pueden poner muy bien en la parte pues de aquí de abajo. Vean, les voy a mostrar para que puedan ver. Bueno, yo creo que ya ustedes saben, ¿verdad? Pero déjenme la pongo. Esto es lo que yo hago. Me las pongo debajo y pues eso me ayuda a cubrir pues el escote. Como les digo, estas blusitas son muy buenas para solucionar este tipo de problemas. Cuando el escote es muy, muy bajo, muy deep, pues podemos utilizarla abajo. Y pues eso va a solucionarnos el problema, chicas. Otra cosa que ordené en esta ocasión fue esta batita de tres colores. Es una batita bien fresca para, pues para cualquier fecha. Como les digo, la ropa no se tiene que poner solamente por los colores en una sola ocasión. Se puede poner cada vez que uno se lo quiera poner. Yo me ordené este en este color naranja. Y este color, pues es como un color también beige. No sé, tiene tres colores. Tiene color naranja, color beige y color blanco. Es una batita muy fresca. Y esta es de manga corta. Bueno, manga corta de aquí no es sin manga. Es de manga corta y tiene un cuellito. El cuellito no es tan hondo. Este sí me lo pongo, yo creo, sin nada en la parte de abajo. Este sí no es tan hondo. Pero muy fresca la batita también. Es delgadita. Es como una tela también casi parecida a la de la blusa. Pero yo diría que un poquito más suave. Un poquito más delgadita que la de la blusa. Muy bonita la batita también. Muy simple para utilizarla en cualquier día de este verano. Y con unos guarachitos, con unas sandalias. No sé, por aquí les voy a estar dejando una tomita. Otra cosa que me ordené en esta ocasión fueron un par de sandalias. Les compartí un par de sandalias hace como dos hold de compras atrás, yo creo. Por primera vez me ordené un par de zapatos con sheen. Y me gustaron las sandalias. Así que dije, bueno, voy a probar otro estilo a ver qué tal. Y bueno, me ordené estas sandalias con un poquito como de plataforma. Muy bonitas las sandalias. Me gustaron mucho, les voy a decir. Lo único que me pareció un poquito tricky fue la manera en que se abrochan. Pero ya le encontré cómo es. Es una manera diferente de abrochar las sandalias. Pero yo ya le encontré. Es lo único que cuando las vi dije, ay, normalmente ustedes saben cómo se abrochan los zapatos de una manera normal. Pero este viene diferente. Viene con una orgollita diferente. Nada más tienes que encontrar la manera de cómo hacerlo. Pero están muy bonitas las sandalias. Me gustaron también mucho. Me ordené estas en color negro. Tienen un poquito de plataforma nada más. No están altas, altas. Y saben qué, que me ordené dos. Me ordené unas en color negro y me ordené unas en color beige. Ahora se las muestro. Pero están muy bonitas las sandalias. Y también están bastante cómodas, les digo. Y están también las de color beige o color avena que me estuve ordenando. Están perfectas para ahorita, para este verano. Para ponérselas con cualquier tipo de vestido. Están con una faldita. Pueden ir con una batita. Con un vestido un poquito más formalito. No sé. Porque yo me las medí para enseñárselas a ustedes con mi vestido negro este. Porque este color va muy bien con el color beige. No sé si sepan. No sé si sepan. Pero va muy bien con este color beige, chicas. Me encantaron. Todavía no me estreno estas sandalias. Lo que ya me puse fue la blusa. Ya me puse el vestido. Y también ya me puse la batita un día. Obviamente para probarlas y para ver qué tal se sentían. Y pues para recomendárselas a ustedes. Y por eso se las estoy recomendando. Lo que todavía no me pongo son las sandalias. ¿Por qué? No sé. No me las he puesto. No me acordaba que estaban en la caja, chicas. En las cajas. Pero ya me las voy a estrenar. Pero sí cuando me las medí. O he caminado aquí en la casa con ellas. Están bien cómodas. Por eso se las recomiendo. Y bueno, yo creo que esto es todo lo que me ordené para mi persona en esta ocasión. Voy a cerrar un poquito aquí. Porque siento como que está muy clara la imagen. No sé si es porque el sol está de ese lado. Pero bueno, a ver si me pueden ver ahí. Yo no sé si quedó peor, chicas. No sé si quedó peor. Déjenme muevo el trifa para acá. A ver si me pueden mirar ahí mejor. Bueno, espero que me puedan mirar y verlo. Más que nada ver lo que les estoy mostrando. Lo otro que estuve ordenando fueron estos chores para mi hijo. A él le gusta mucho andar en chores en la casa. Y le gusta también patear la pelota. Le gusta jugar. Entonces le ordené estos chores. Él los eligió. Estos chores vienen en un CD3. Y están muy cómodos. También los tienen en diferentes colores. Están muy cómodos estos chores para sus hijos. Si a ustedes o a sus muchachos les gustan los chores también. Él los ordenó. Bueno, ordenó este set que viene en tres colores. Viene en un color rosado. Y yo no sé por qué le gustaron en color rosado. Pero bueno, él los ordenó. Y también viene en este color beige. En un color beige. Y se mira oscuro, chicas. Yo miro como que está la imagen muy mala. Discúlpenme. Discúlpenme. Bueno, también viene en este color azul. Es un set de tres chores. Y pues vienen en diferentes colores. Él estuvo eligiendo el set que tiene rosado, azul y color beige. Pero les cuento que están muy cómodos los chores. A él se los ordené en medida pequeña. Él siente que le quedaron bien. Aunque yo siento que están un poquito cortos. Él me dice que así están bien. Pero será porque él está alto. Él es bastante alto. Entonces a lo mejor por eso le quedaron un poquito. Yo siento que un poquito cortos. Pero están perfectos en medida pequeña como tienen que ser. Y están sobre todo bastante cómodos, chicas. De verdad. Están muy bonitos los chores. Este set de chores se los recomiendo también para sus muchachos. Si es que usan chores o juegan deporte. Están perfectamente para eso. Y como les digo, en esta ocasión les ordené algo a cada uno. También a Mr. Cardenia. A Mr. Cardenia no le había ordenado, creo yo, nunca nada. Así que hoy les ordené, no hoy, pero en esta ocasión le ordené un par de zapatos. Este par de zapatos que, chicas, ya se los puso. Ya los utilizó. Están muy bonitos los zapatos. A mí me gustaron mucho. Tienen un estilo como deportivo. De hecho, dice sport en un costado aquí. Dice sport. Pero él se los estuvo poniendo para ir a la iglesia. Y no se los ha puesto todavía con pantalón de mezclilla. Se los ha puesto o con pantalón así informal. Solamente con pantalón de vestir. Un poquito más formal para ir a la iglesia. Y aún así se le miraron muy bien. Se miraban muy bonitos. Le traté de hacer un día. Se los ha puesto dos veces. Y las dos veces se me olvidó hacerle una toma a él completa, chicas. Me acordé ya por la tarde. Y le grabé por ahí un pedacito nada más. Pero por aquí se los voy a estar poniendo. Para que vean más o menos cómo se miran. Pero están bien cómodos los zapatos. Están muy bonitos. Este modelo lo tienen en color azul marino. Y lo tienen en color negro, parece. Yo se los encargué a él en azul marino. Y están, como les digo, muy cómodos. Me dice él que están muy cómodos. Muy bonitos los zapatos. Por aquí les voy a dejar una tomita de la tienda de Shein. Para que los puedan ver un poco mejor. Porque como les digo, él ya los utilizó. Es que yo me tardé, chicas, a traerles este video. Por supuesto, también le ordené a Isabela un par de tenis. Están muy bonitos los tenis. Se los voy a recomendar. Y por aquí les voy a dejar la fotito mejor. Para que los puedan ver mejor. Porque también ya se los puso. Y ella no podía aguantar a ponérselos. Y chicas, le encantaron. Están muy cómodos estos tenis de la tienda de Shein. Estos tenis que le ordené a ella o este modelo. Se me hace que los tienen en tres diferentes colores. Los tienen en color beige, color rosado y color moradito. Yo se los ordené a ella en este color moradito. Están hermosos los tenis. Pero sobre todo, chicas, están muy cómodos. Muy cómodos los tenis. Muy bonitos. Tienen este detalle por ahí. Vean. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí por la luz. Pero bueno. Muy bonitos. Se los recomiendo. Por aquí les voy a estar dejando las fotos o las imágenes que tiene la tienda de Shein. Para que los puedan apreciar. En esta ocasión, también le tocó a la casita. Le ordené a nuestras camas. Bueno, no a la mía, pero a la de los niños. Les estuve ordenando un duvet ahora para la cama de los muchachos. En estos momentos, estoy trabajando en hacerle un cambio a la recámara de nuestro hijo. Porque esa habitación ha estado sin hacerle nada. Como les comenté, a él no le gusta que le haga mucho en su recámara de él. Pero de todas maneras, yo voy a hacerle un cambio. Y en eso estoy. Entonces, le quise encargar un duvet para su cama. Para su colcha. Y pues, ordené dos en esta ocasión. Uno para la cama de Isabela. Y el otro para la cama de él. Estos son unos duvets muy bonitos. Se me hace la tela como si fuera de lino. Pero yo sé que no es lino. Pero como si fuera de lino. Están suavecitos. Entonces, todavía no la usamos. Todavía no la lavo. Entonces, no sé cómo se vaya a poner. Pero así nada más de entrada. Sin probarlas todavía. Les puedo decir que están muy bonitas estos duvets. Yo se las ordené en medida. ¿Cómo se dice? Medida queen. Porque esa es la medida de la cama de ellos. Y la de Isabela se la estuve ordenando en un color beige. Que no lo van a poder apreciar aquí, mis amores. Porque estoy viendo que la calidad del video es bastante mala. Y no sé cuándo edite cómo se vaya a ver. Pero ahorita siento que se mira todo borroso. Y no sé si es porque tengo la luz en la parte de atrás. No me disculpa si no pueden apreciar todo. Pero sí, el duvete está muy bonito. Como les digo, la tela se me hace como si fuera de lino. Aunque yo sé que no es de lino. Pero por aquí está el duvete. Y pues simplemente en un duvete lo que viene es nada más el forro del comforter. Y también pues las fundas. Eso es prácticamente lo único que viene. Pero también lo que me gustó de la de Isabela es que el duvete tiene un holancito al igual que las fundas. Tienen un holán, si lo pueden apreciar. Y este color es un color avena. Así les dije ya. Es como un color avena bien bonito. Un color arena o avena, no sé. Muy bonito. Y como les digo, el duvete también tiene el mismo holán. Siento que se va a ver muy bonita. También le quiero hacer un pequeño cambio en la habitación de ella. Porque ya tiene un buen tiempo que no hacemos nada en las habitaciones de los muchachos. Entonces le voy a estar cambiando ya su comforter. Y les voy a poner estas nuevas duvettes en sus camas. Vean, por ahí está. Muy bonito. Y la de mi hijo se la ordené en color blanco. La de él es un poquito diferente. La de él tiene como un listoncito en la orilla. Y al final del listón tiene como si tuviera el hilito salido. Como si estuviera, ¿cómo se dice? No sabría cómo explicarles ahora mismo, chicas. Pero a ver si lo pueden apreciar. Por ahí se los voy a poner. Vean. Vean. Eso que están mirando ahí donde están esas cositas negras. Es como un listón. Que va en medio de la funda. Y tiene pues estas barbitas. Estas barbitas salidas. Lo tiene también las fundas. Y también, obviamente, pues el duvet en la orilla. Vean. Igual. De igual manera. Se me hace de muy buena calidad. Siento como si fuera otra vez, les digo, lino. Están muy suavecitas estas. Estos cubrecolchas. O cubre... Sí, cubrecolchas. Porque son duvettes. Prácticamente cubren las colchas. Muy bonitas, mis amores. Yo por aquí les voy a estar dejando las fotitos. Nada más de esto. Porque pues todavía no las ponemos. Ya cuando les arregle sus habitaciones de ellos. Pues les estaré compartiendo. Para ver si ustedes también toman alguna idea. Para las recámaras de sus hijos. Pero bueno. Por el momento. Yo creo que esto sería todo de mi parte. Creo yo. No se me escapó nada. No. Yo creo que sí me falta algo. Algo me falta. Déjenme pienso. Siento que me falta algo. No sé qué. Déjenme pienso. Yo sabía que algo me faltaba, chicas. La dejé en la cama. Estaba preparando las cosas. Para traerlas aquí. Y la dejé allá. Bueno. Esta camisa. Que también se la ordené a Mr. Cardeña. Esta sí. Todavía no la usa. Todavía no se la pone, chicas. Pero les voy a dejar por aquí. La fotito del modelo. O no sé si había foto del modelo. De esta camisa. La verdad no recuerdo. Pero la voy a buscar. Yo leí los reviews. O las reseñas que daban. Acerca de esta camisa. Y pues la mayoría decían. Que se la habían comprado a sus esposos. Que le había quedado muy bien. También esta camisa viene en dos colores. Viene en este color. Como verdecito. Con beige. Y azul marino. Algo así. Y también viene en un color como azul marino. Creo como con rosado. Algo así. Tenían dos. Dos colores. Pero a mí me gustó para él esta. Todavía como les digo. No se la pone. Él nunca se ha puesto una camisa. Con este tipo de cuello. Así. Pues en este tipo de cuello. Déjenme lo voy a cerrar para que puedan ver. Normalmente le usan las camisas normales. Vean. Este estilo. Pero vamos a ver qué tal se le ve. Ya cuando se la ponga. Les estaré compartiendo por ahí. Yo se la ordené a él en medida mediana. Y todo lo que yo uso es medida pequeña. Por si alguna de ustedes les sirve. Yo uso medida 4 o small aquí en Estados Unidos. Pues ahora sí mis amores. Yo creo que eso es todo lo que les tenía que compartir hoy en este día. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. Por haberme acompañado. Y no se olviden. Chequear la cajita de información. O por aquí. Y otra vez les voy a volver a poner el cupón. Por si necesitan usarlo. Así que cuídense muchísimo. Y espero verlas en un próximo video. Dios me las bendiga y a su familia también. Bye.